En el nombre de Dios, el compasivo, el misil cordioso. Lección 7. Sukun. En las lecciones anteriores ha aprendido las vocales breves, pero en el Corán hay algunas letras que no tienen vocales. En esta lección conocerá el Sukun, o el signo de la letra sin vocal. Este signo, el círculo chico arriba, se llama Sukun, y a la letra que lleva Sukun se le denomina Saqin. Una letra Saqin no tiene una pronunciación independiente, sino que se lee apoyándose en la letra con vocal que la precede. Veamos a continuación unos ejemplos de cómo se separan, en sílabas, las palabras con letras Saqin. Ahmad. Ahmad. Akbar. Akbar. Nota. En el sagrado Corán, el signo Sukun se puede escribir como un círculo abierto y como un círculo cerrado, sin que haya diferencia, alguna entre estas dos formas. Qad. Qad. Tal. Qad. Qad. Cuad. هم أو لقد نعم ليس بعد قبل ألف رجس منك نذرت وجهك يحسب علمته تملكه أقسمه يرسله أم دع سل كي لو من هب طب خذ ذق قم كم وزنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر